El puerto de Punta del Este es uno de los tantos atracaderos que hay en el Uruguay y de hecho hay una publicidad que nos va contando al inicio de la entrada del puerto todos los que existen en el país. Bueno, la misión del día es conocer el puerto de Punta del Este. Este se llama Puerto Nuestra Señora de la Candelaria, es el puerto deportivo más destacado del país y de la región. Este lugar fue descubierto en 1516 por Juan Díaz Solís y por eso se le llama el puerto de la Señora de la Candelaria porque fue el 2 de febrero cuando se encontró y recibe por su nombre. Por ahí se ven los veleros y algunos de los yates. Este es un puerto que permite el arribo de embarcaciones de turismo y deportivas de mediano calado. Cuenta con casi 500 amarras y un espacio en tierra para aproximadamente 350 embarcaciones porque también tiene un puerto seco que vamos a ver al entrar donde nos puede mostrar cómo se reparan y se van cuidando los yates. Como ven, ahí están las construcciones. Yo les decía que ya hay una variación entre las construcciones del año 90 y las de este siglo, pero seguimos por esta esplanada que es la costanera que tiene una parte de madera y otra de concreto que nos va guiando desde el Hotel Enjoy hasta lo que es el puerto Nuestra Señora de la Candelaria. Previo al viaje, un amigo, Jaime Zamorano, nos ha enviado algunas fotos de los cruceros que se encontraban en el puerto de Nuestra Señora de la Candelaria, en el puerto de Punta del Este. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue que en Uruguay, un país que se destaca principalmente por su producción de carne, se nos olvida que también tiene una gran costa y hay muchos mariscos y pescados que uno podría consumir. Y ahí ven ustedes que hay unos pescadores que están preparando sus aperos, ¿cierto? Y también unas jaulas, vamos a ver qué es lo que están haciendo y les vamos a preguntar cuál es la captura que realizan y por qué están tan tarde llenando su embarcación cuando normalmente los pescadores salen muy temprano. Puede ser de que estén preparándose para el próximo día o también puede suceder que nosotros no sepamos realmente cuáles son los horarios de pesca. Vamos a ver qué sucede. A la entrada del puerto tienen este local que se llama Calypso, que principalmente apunta a las embarcaciones que hacen recorrido, porque aquí se pueden observar, por ejemplo, pájaros. Y ahí dice, vamos a volver en primavera. Como ven, hay locales comerciales cerca. Se puede llegar en bicicleta y a pie fácilmente. Yo tengo que haber caminado unos 15 minutos y me tengo que haber acercado. A ver, veamos la información que dice. Por paseos, ruta de la ballena franca. Ah, porque también hay avistamiento de ballena en esta zona. Ahí tienen los datos. Ahí se ve la embarcación y si acercamos están, no sé si haciendo unos paquetitos con algún producto o están haciendo carnada. Vamos a ver si nos acercamos más. ¿Qué es lo que están haciendo los pescadores? Y ahí se pueden ver algunos de los veleros, los yates. Y ya vemos la envergadura de lo que es el puerto de Punta del Estorio. Bueno, y si nos vamos acercando vamos a ver que eran unas jaulas y que en definitiva si eran carnadas que se ponen en la jaula para que entre algún pescado o algún cangrejo. No recuerdo bien lo que me dijeron, pero estaban trabajando de muy temprano en estas jaulas que no había visto antes. Siempre la había visto redonda, me recordaron un poquito la jaula de las langostas. Así que ahí está la tarea que están haciendo nuestros queridos amigos del puerto o embarcadero, como les decía yo, del puerto de Punta del Este, que están haciendo sus labores y también teníamos ahí un equipo de grabación mucho más profesional que el mío, que estaban también viendo qué sucedía con esta actividad que estaban realizando los pescadores de Punta del Este. Y como les decía Uruguay es conocido por su carne, pero también hay producto del mar. Y aquí vemos en el mismo muelle como hay unos locales muy parecidos, me recordó a lo que hay en la ciudad de Valdivia, donde vamos a poder ver cuáles son los peces que hay. Lo alcancé a reconocer muy poquitos, que habían algunos pejes reyes. Y fíjense que también tenían congrio, así que por ahí me mostraron un congrio. Ahí lo están limpiando. Y estamos viendo que efectivamente existen también productos del mar en Uruguay y aquí en Punta del Este. Y eso era cilantro, que no puede faltar siempre cuando hay una preparación vinculada a los pescadores mariscos, porque hay que acompañarnos con algún pedro, algún ensalado. Bueno y como les decía también hay algunos lugares donde podemos encontrar cómo están reparando los barcos y cómo los están cuidando. Y en realidad es como un muelle seco porque allá pueden ver una grúa, esa construcción amarilla con ruedas, donde yo supongo que levantan el barco desde el agua y lo corren hacia los lugares donde van a hacer las reparaciones. Miren ahí se ve, ahí está esa suerte de grúa que se parece a las grúas que usan para los containers, pero de menor embargadura para poder reparar efectivamente todos los yates y los botes que están aquí aparcados. La aparcada no seguirá, se atuvió a los zonas, entonces lo que están aquí recalando en lo que corresponde al puerto de la ciudad de Punta del Este. Vamos a ir caminando para ver qué otras cosas nos ofrece este que es uno de los atractivos de la ciudad, que es revisar efectivamente qué pasa con los veleros, los pequeños cruceros y las lanchas que están en Punta del Este. Bueno y si seguimos caminando vamos a ver que frente al puerto también tenemos algunos locales, hay locales de comida que principalmente se dedican efectivamente a productos del mar, así que vamos a poder encontrar lugares donde podamos comer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y también me llamaba la atención porque yo no he visto gomeros tan grandes como este, es un árbol, recuerdo que en la ciudad de Arica, al norte de Chile, también tenemos gomeros gigantes y los gomeros más grandes que uno ve en mi ciudad, yo soy de Temuco, son los que están dentro de los recintos como los gomeros, bueno también hay un estacionamiento, ustedes van a ver por ahí que están entrada a lo que era el dique seco, es cierto lugar donde reparaban efectivamente a los barcos o las lanchas, y vamos a ver que hay ya adentrándonos para poder llegar al lugar donde están los pequeños cruceros y los veleros. Tenemos un estacionamiento de motocicletas y ahí vamos a ver que hay un letrero que nos indica que efectivamente aquí hay un estacionamiento, ese parking paga aquí. Ojo, solo se aceptan tarjetas de crédito y débito, así que no traigan efectivo porque si no, no van a poder estacionarse. Vamos a seguir caminando y van a ver que hay unos letreros ahí, vamos a ver qué dicen, porque parece que es información respecto, claro, ahí está, miren, ya nos acercamos y la información respecto a todos estos puertos deportivos que existen en Uruguay, que son atracaderos, aquí hay un atracadero carmelo, no es en el que estamos nosotros porque nosotros estamos en Punta del Este, y está la información de todos esos lugares donde si ustedes tienen alguna lancha o si efectivamente tienen un pequeño velero, pueden llevar a recalar sus embarcaciones y podrían hacer un recurrido turístico por toda la costa del Atlántico, vinculado a Uruguay a través de los diferentes puertos. ¿Sigamos viendo? ¡Gracias! ¡Gracias! Hay bastante información con respecto a cuáles son las especies marinas que están en la zona de Punta del Este, por ejemplo tienen lobos marinos, que también hay en la ciudad de Valdivia que les comentaba que tiene algo muy similar, pero podemos ya ir viendo los diferentes yates y cruceros que hay, y en realidad el paseo me tomó más tiempo de lo que yo pensaba, porque hay muchas cosas que ver, así que en un segundo video vamos a mostrarles la otra mitad de lo que corresponde al puerto de Punta del Este. Así que muchas gracias y esperemos el próximo video, no olviden apretar la campanilla y darle a un me gusta y dejen su comentario.